¡Suscríbete al canal! ¡Habrá otra seguro! ¡Habrá otra seguro! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡La acabo de ver saltar! ¡Mírala! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ya está! Lo bueno es que como siempre corren en línea recta, no van haciendo sexta ni nada de eso. Si vienen por un pasillo así, pues tengo ventaja. ¿Quién me está disparando? ¡Joder! ¡Con la cadencia de tiro de esta co... ¡Joder! ¡ievной! ¡Va! 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 ¿Cuántos pisos más me quedan? Ah, mira, ya está Demasiado vacío esto, no me gusta nada Sí que he jugado Sí que he jugado, lo probé O sea, lo jugué un rato Para probarlo y para quitarme el hype Pero no me lo he acabado aún Porque prefiero primero Acabar el Dark Souls 3, ¿sabéis? O sea Mira Anda, que no nos hemos hartado de ver Esta habitación Aquí tienes que utilizar Protección 50 millones, ¿eh? Y ahora sí te va a dar cáncer de piel Es bonito el despacho, ¿eh? Por eso es bonito Lo que pasa es que es un poco Angustiante, ¿no? Tan vacío y tan negro Si va a pasar tanto rato ahí Debe de ser estresante Con el tiempo Primero el Dark Souls 3, que también Imagínate Imagínate Almost everything Sí Todos vimos lo que hiciste en Sanctuary Pero no es lo mismo que control un Reaper A significant hurdle Pero gracias a la Prothean VI Tengo lo que necesito para hacerla una realidad El Catalyst Sí Sí Even con Cerberus y Ruins Y todavía piensas que puedes hacer esto de tu forma Yo esperaba que te diga eso Pero nunca realmente creí en nosotros Cerberus no es solo una organización O la gente detrás de él Cerberus es una idea Esa idea Esa idea Es no es tan fácil Destruida Además Yo ya he comprobado Lo que estás buscando Edie Yo casi lo tengo Edie Estoy sorprendido Estás tan difícil Para tragar la destrucción de los Reapers No le escuchas Podría haber destruido Eva Pero en vez Puedes elegir Lo control Es es necesario Cuando ha dicho lo del cuerpo Ya he pensado Ya sé por dónde van Ya sé por dónde van los tiros Online Security Detected Enjoy your little chat But don't Oversee You're welcome You are attempting to recover me From indoctrinated forces Yes I need to know What the catalyst is Security protocols have been overridden I will comply The catalyst Enhanza Dark energy transmissions And coordinates The entire mass relay network In your cycle La ciudadela Es la puta ciudad No me acordaban de esto Es verdad Es verdad Es la puta ciudadela ¿Qué hijo de la gran puta? Joder En el nuestro El único sistema Que controlan los cegadores Es el nuestro Es que somos unos pringados Tío De verdad Es que somos unos pringados Somos patéticos Hasta los videojuegos El único sistema Que controlan Que controlan Los cegadores El sistema solar El único Que controlan Porque somos Una pringados Edi Me hackeo He needs Que pesado Eres Joder Un buen punto de vista Sí, sí Pero Pero Ah, vale, vale, vale Vale Ah Ah Y dale con las granaditas Vale, los escudos ya casi Me cago en la verga ¡Que no es de comunición! En verdad, es un pringado también, eh Todo ratullendo ¡Se está recargando la barrera! A lo mejor tengo que ir yo a MLE, a ver No, aún me hago daño Porque si es gilipollas ¡No! ¡Me está recuperando la salud! ¿Pero quién me está disparando? Ah, vale Las pantallas ¡Qué asco dan, eh! ¿Cuánta vida quitan las putas? Pero, tío ¿Cuántos tíos necesitan Estas hijas de la gran puta? ¡Estás demasiado tarde Para evitar lo que viene! ¡Para, para, para no! Pero no estarás ahí para verlo ¡Uf! ¡Uf! Vale, ha tocado aguantar Aterrizar en el South No se sabe No se sabe Se sabe que hay una guerra Bastante intensa En Londres Que es donde está Anderson Pero La sede De la alianza No se sabe exactamente Donde está Porque por Los escenarios Podrían ser muchas partes Del mundo Por los edificios que había Podrían ser muchas No había ningún edificio Emblemático Que dije Es Estados Unidos O sea Lo único seguro Seguro que se sabe Es que hay una guerra Bastante intensa Hay una resistencia En Londres Eso es lo único Que se sabe al 100% Pero si no pues Ni con tu vida Papu Tomad por culo Ya Joder Pero que Ahora es como un americano O cogera Se cita a los británicos Los reapers Están preparando Para completar El oficio de tu especie Eso es la tierra La ciudadela cerrada Tiene una forma Un poquito rara ¿Eh? Ah Es que No sé por qué A veces cuando consigo Un logro Se me minimiza No sé Uf De aquella manera Ahora bien Hola Nico Mira No sé A veces han escogido Londres Para hacer Para preparar Alguay En vez de Estados Unidos Mira Al menos no es Estados Unidos Como siempre Es en Europa Las cosas malas Siempre en Europa Y las cosas fueras En Estados Unidos Oh no Se supone que Bueno No se sabe si aquí Eh Ah mira No se sabe si aquí En este mundo Lo Bueno Lo que es Inglaterra Sigue siendo parte De la Unión Europea No se sabe Este juego Tiene 10 años O sea que A ver Puedo Puedo ir a hablar Con Garrus A ver Antes de A ver que pasa ¿No? Esta si que Ya va a ser La última visión Esta ya va a ser La última A ver cuánto me queda Ah bueno Yo creo que si Yo creo Bueno no lo se No lo se Pues no Son británicos La verdad En general Es verdad tío Por fin veremos Por primera vez Nos encontraremos Con el hombre Ilusorio Cara a cara Sin hologramas O viene Tano Si pero siempre ganan Y parece que Nunca pasa nada Sabes En plan En plan Viene Tano Pero justamente Luchan En un sitio Donde no hay nadie Tío Y no hay una masacre ¿Sabéis? O sea la pelea Contra Tano Justamente Casualidades de la vida Ocurre En un páramo Donde no hay nadie Que es la base De los vengadores Y no hay nadie O sea no hay edificios Ni nada Todo limpito Parece eso El campo De Heidi Pero no hay ni Dios Hay césped Ya está Que casualidades De la vida ¿No? ¿Ves? Como las bateas Es como las bateas De Dragon Ball Es verdad Música ética Eso es que algo importante Va a pasar Bueno El almirante Hackett ¿La almirante Hackett Ha estado Alguna vez En la Normandie? Creo que no ¿Verdad? Creo que El almirante Hackett Nunca está En la Normandie Venga Que vengan Que vengan Que vengan Que se pongan En fila Que les dios Hostias Están listos ¿Verdad? 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 Cuando se refiere a toda Ni nada Si Antes Antes Pero no estabas Ben No estabas Que ha salido La siembra En ropa interior Y todo Que no han cerrado El tweet De milagro Que fea Que son Las naves Turianas Es que yo Lo siento Muchísimo Pero Es que todas Las naves Me parecen Muy feas Las Razzari También Me parecen Feísimas Las naves Y las Gets También Nos A ver, ya han descubierto que tienen ahí A ver, ya han descubierto que tienen una granja de armas. A ver, ya han descubierto que tienen que hacer. Y ya no veo cómo llegamos a la Citadel de Londres. Los Reapers usan esta bomba para transportar a humanos de vida y de muertos a la Citadel. De la F.O.B., el Hammer lanzará un ataque a la bomba de 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 la bomba. Todos los que llegan a la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba, y luego agrega la bomba de la bomba de la bomba de la bomba. Once we see those arms, Shield Fleet will escort the crucible to the Citadel. But timing will be critical. We don't have enough firepower to keep the crucible safe for long. Nothing's ever easy. Se nota que la misión es tocha esta, se nota que es la ultima ya. I don't even want to guess at our odds. But... But this is the only plan we have. If we wait for the Reapers bleed us slow. If we wait for the Reapers bleed us slow. Es que... Mmm... Demostrando quién manda aquí, eh? Get the Citadel arms open. Commander, whatever the cost, we'll do the rest. Yes, sir. Good luck. To all of us. Venga, vamos. Venga, saco de una, venga. Ah! Exactamente, Pequis. Ya el siguiente... El siguiente Mass Effect es con los gemelos Raider. Bueno... Eh... Estuvimos hablando el otro día de que el nuevo Mass Effect tiene pinta de también ser... De la leyenda de Shepard. O sea, no con ella. O él. Pero... Salí a liar en el trailer. O sea... Pero en principio sí, este es el último. Este es el último. Esa escena es de épica. Eh, que feas son las naves Asari. Es que no aguanto las naves Asari. Son muy feas. Muy feas son las naves Asari. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor. No se sabe, Pequis. Se sabe que... Eh... Antes de... En el último E3. Antes del bicho. Antes del COVID. Anunciaron. Tanto un Mass Effect. Como un Dragon Age. Así que no debe quedar mucho. Porque eso fue antes del COVID. Debo estar aquí. No es tan agresante. Ese es de mayor unца, que alischer. Y en el FBI se investiga y se investiga. No se investiga de mayor seguridad. Y ya te digo, ya tenían cosas. O sea... Ya han sacado... Ya hay un trailer de Mass Effect del nuevo. O sea, muy... Que no sale en nada. Pero ya, bueno, es un teaser Un teaser Es que si hiciesen un live action de esto ¿Vosotros sabéis lo épico que podría quedar esto En un live action? La verdad es que me da miedo que hagan un live action de esto Porque sé cómo salen, ¿no? Los live action Buah, y la Normandie ahí pequeñita delante, ¿sabes? Todas las demás nades Que son turianas, por cierto, todas Ah, bueno, no, esas son Asari Pero la mayoría de naves eran turianas Y luego la Normandie ahí chiquitita Enfrente Ya, pero B.O.Ware, B.O.Ware está haciendo dos juegos Y del Drownage, por ejemplo, ya tenían bastantes cosas, ¿eh? Ya anunciaron bastantes cosas Ahora es ACP ¿Esas son naves? ¿O son drones? ¿Qué es eso? Parecen drones Ola, como Revientan, revientan, ¿eh? Revientan Ya, exactamente Pero bueno, a mí también me encanta el Dragon Age O sea, que yo con el Dragon Age a mí soy feliz, ¿eh? No, 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 no Breaking off Preparing for descent Commander Es decir, creo que los van a cambiar O sea, eso puede ser que también los retrase Porque creo que los van a cambiar Creo, ¿eh? Que lo van a cambiar O sea, yo creo que eso también los van a retrasar Porque no se han acostumbrado a trabajar con eso Entonces, pues Eso siempre es un retraso Cambiar de motor gráfico Para acostumbrarse Y todo eso ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? A ver, en mi canal ya están el 1 y el 2, me queda el 3 y después sale el Dendring. Ya está en la lista. Se me quitan las ganas de vivir cada vez que pienso lo que pasé con el Dark Souls 1 y 2. No sé. ¡Qué cosa más horrible! ¡Madre mía! Acababan los directos con un dolor de cabeza. De verdad, qué cosa más horrible eso. Pero me los pasé con dos cojones. A ver, es que así no hay quien apunte con un francotirador, hijos de puta. Voy con la escopeta y ya está. ¡Mira! Que no lo puedo apuntar con... Así no puedo apuntar. No puedo apuntar así, no puedo. Que no puedo apuntar. Vale, ahora es culpa mía que nos siga apuntando bien. ¡Que te cures Shepard! Gracias. Pero estás seguro que no te va a gustar. ¿Por qué estás tan seguro? Acabas de decir que te gustan los juegos difíciles. Entonces, ¿el Dark Souls te encantará? O sea, porque aquí estoy seguro que no me va a gustar. ¿Por qué? O sea, por curiosidad, eh. Por saber si es, por ejemplo, por el estilo o por la ambientación o eso. ¡Joder! Es que no puedo apuntar así. No, 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 no. Veis que acá lo estás buscando. ¡Me cago en... Ah, que te parecen injustos, no difíciles Hostia, como pongas eso en Twitter la lías, eh La lías, o sea, yo no voy a peinar eso Que no te saldría a decir, ¿sabes? Pero... Si pones eso en Twitter